Hola, aquí Luis Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer.com Este episodio se llama Cuenta tu experiencia con Telefónica del Perú Les cuento la mía muy brevemente No podía subir videos a YouTube Yo que chambeo subiendo videos a YouTube No podía subir videos a YouTube Me di mi velocidad de internet y estaba muy baja Entonces en 1904 le dije Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Burneo, tengo el teléfono tal Mi velocidad de speed está muy baja Después de un minuto de espera me dicen Compre un nuevo router, señor La solución es comprar un nuevo router Le mandamos un técnico para que le instale el nuevo router, etc Y yo no podía creerlo Entonces dije, señor, pero la solución para eso Sí, señor, que la mayoría de gente que llama aquí Por velocidad baja es porque el router no está funcionando De manera óptima de comprar un nuevo Entonces colgué Me sentí un poco tonto De ahí me acordé Que esta hubiera sido la tercera vez que compré un nuevo router Porque hace poco más de un año Y compré mi segundo router Porque primero también dejó de funcionar Como está pasando con ese segundo ahora Entonces llegué a comprar un nuevo Entonces comencé a pensar ¿Qué? Entonces cada año comprar un nuevo router Porque los aparatos Tendrían una calidad bastante baja Me molesté mucho Tuiteé esto Puse en el Twitter Algo así como No puede ser que Telefónica Te ofrezca Venderte un nuevo router Para solucionar tu problema de velocidad Es tonto Y recibió una llamada telefónica ¿Qué tal? Señor Luis Carlos Burleo Llamamos para visitar su casa Le dije Muchas gracias No deseo eso En verdad Dejémoslo ahí No, por eso he llamado Sí he llamado Pero no deseo ni un servicio telefónico Muchísimas gracias Listo Corté Por supuesto que seguí hablando Telefónica en el Twitter Y pasó lo curioso Eso fue ayer Hoy día recibo una llamada De una persona súper amable Por la mañana Señor Luis Carlos Burleo ¿Cómo estás? Le dije ¿Cómo es Telefónica? Queremos solucionar el problema de su router Y yo Pero ayer ya me han llamado Dicho No han llamado Es que debemos recibir un correo Un correo ¿Y qué hizo el correo? El correo dice Solucionar router Henry Spencer Y mi cara de what the fuck total Maneras en ese momento Y dije Bueno señorita No entiendo Muchas gracias Pero yo no entiendo Que vengan a mi casa Le agradezco la llamada Etcétera Blah No, pero tenemos este correo Que nos han enviado ¿Qué dice? No entiendo ¿Qué envió el correo? Un señor Juan ha enviado el correo Blah, blah Dice Solucionar router Henry Spencer Me pareció raro Porque me llamaron Como Luis Carlos Burneo No como Henry Spencer Yo nunca diría Hola, llamo Soy Henry Spencer Muchas gracias No deseo eso Hasta luego Después de un par de horas más Recibo Varias llamadas perdidas A mi celular Está en la duchita Time Y regreso y marco el teléfono Hola, ¿qué tal? Marco de mi otro celular Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me llamaron a mi teléfono ¿Quién? ¿Quién habla? No, ustedes me llamaron A mi celular Sobre un diablo A Luis Carlos Burneo Señor Burneo ¿Cómo está? No sé qué Llamamos para solucionar El problema de su router Y yo Pero me canta Llamar hace un ratito Para No sé Hemos recibido un correo Que dice Que hay que solucionar Su problema ¿Quién envió este correo? El señor Juan ¿Y qué hice? Solucionar el problema Router Henry Spencer No entendía nada Le decía Señorita Muchas gracias Pero ahí era llamado Telefón Y que me han tratado Como siempre me tratan Que es medianamente Para abajo Me han dicho Compré un nuevo router Y me compré un nuevo router Entonces no entienden Por qué Si uno llama atención Al cliente Como un ciudadano Común y corriente Lo tratan a uno Ya, compré un nuevo router Le mandamos un técnico Pague un nuevo router Y ahora hay un trato especial Porque alguien me manda un correo No señor Que yo tengo 10 años A atención al cliente Y quiero ayudarlo No señorita Muchas gracias Pero me gustaría Que traten así A todos sus clientes No solo los que están recomendados O algo Señor Pero queremos ayudarlos Muchas gracias Eso es todo Hasta luego Chao Después de un par de horas más Me llama otro señor Señor Luis Burmedo Si que tal Hola Le llamamos a Telefónica del Perú Para ayudarlo con su router Pero el señor Recibió dos llamadas Ya de Es que nos han enviado un correo ¿Quién envió un correo? Acá dice Solucionó router Henry Spencer Ya Yo dije Esto Esto está mal Muchas gracias señor No deseo nada Que le vaya muy bien Pero señor Queremos ayudarlos No, listo Entonces uno piensa ¿No? Porque lo tuiteé Y lo hice público Y mi inconveniente fue pública ¿Quién ayudarme? O porque tengo un blog O porque salgo dos minutos En un notillero ¿Por qué no hay el mismo trato A los miles de clientes Que todo el día Tienen quejas sobre Telefónica? Este video es para esto Para que ustedes Cuenten su experiencia con Telefónica No es un grupo de odio Como esos de Facebook Que acá no salen más No es un episodio Para rajar la Telefónica Es un video para que cuenten experiencias Sean buenas Sean malas Si son buenas Serán absolutamente bienvenidas Si son malas están bien Y creo que es importante Que todos los mensajes Y los comentarios Que estén debajo de este video Puedan ser leídos Por la gente Que me ha llamado La atención al cliente Con este trato Digamos VIP Entonces Son libres de dejar Todos los mensajes que quieran Es importante Que hablen y cuenten Todas las experiencias Que tengo Telefónica Gracias por escuchar Nos vemos un ratito